¿Cuánto ganan las estrellas del ciclismo mundial? Seguramente en muchas oportunidades te has hecho esta pregunta, y más aún viendo lo duro y riesgoso que en ocasiones llega a ser este deporte. Los ciclistas se enfrentan a extensas etapas de más de 200 kilómetros entre altas y bajas temperaturas, y altos puertos de montaña que muchas veces sobrepasan los 2.000 metros de altitud, y los peligrosos descensos que estas montañas dejan a su paso, donde los ciclistas exponen sus vidas. Por todas estas razones ya mencionadas, da un poco de curiosidad saber cuánto se embolsan las estrellas del ciclismo mundial. Aquí te voy a presentar la publicación que hizo el diario L'Equipe, de la lista de los 10 corredores que más ganan en el mundo. Y para tu información y asombro, solo hay un escarabajo de tantos que hay en Colombia, de primerísimo nivel, que colocan su sello en todas las carreras donde se presentan. Sin embargo, este nivel que exponen al mundo no se ve reflejado en sus ingresos, a diferencia de los futbolistas que ganan una millonada. Sin más preámbulos, la lista la encabeza Peter Sagan. Este corredor se gana 5 millones de euros. Si pasamos esta cifra a dólares, sería un total de 5.621.511 dólares. En el segundo lugar se encuentra Chris Froome. Este corredor se gana 4.5 millones de euros. Si lo pasamos a dólares, sería un total de 5.059.719 dólares. En la tercera colocación se encuentra Geraint Thomas. Este se gana 3.5 millones de euros. Pasados a dólares sería un total de 3.935.337 dólares. En la cuarta colocación se encuentra el colombiano Eigan Bernal, con 2.7 millones de euros. Pasados a dólares serían 3.035.831 dólares. Quinto lugar para Fabio Aru, 2.6 millones de euros. En dólares serían 2.923.393 dólares. Sexto lugar para Michael Kwiatkowski, 2.5 millones de euros. Y en dólares serían 2.810.955 dólares. Séptima casilla para Julián Alaphilippe, con 2.3 millones de euros. En dólares serían 2.586.078 dólares. Octavo lugar para Alejandro Valverde, 2.2 millones de euros. En dólares serían 2.473.640 dólares. Noveno lugar para Nibali, el tiburón, que se gana 2.1 millones de euros. En dólares serían 2.361.256 dólares. Y en la última casilla, en la casilla número 10, está el corredor Richard Carapaz, que se gana la misma cifra, 2.1 millones de euros. Después de Egan, el que más salario recibe es Nairo Quintana, que ahora es 13 en la lista, con 1.9 millones de euros. El Boyacense ganaba 2.5 millones en el Movistar Team, pero ha dicho que se siente mucho más feliz en el Arkea Samson. Escuadra que le paga menos, aunque le asegura ser el único líder para el Tour de Francia. Espero que te haya gustado este top que sacó el diario Lekip de la cifra que se ganan las estrellas del ciclismo mundial. Nos vemos en otro video.